Música Primero habíamos comenzado por lo que es la parte de la rotonda de Plaza de Mayo, el mensaje que dejaba, nos explicaron a qué se refiere, por qué se juntan de a pares, es un mensaje muy fuerte también con la imagen de los desaparecidos, la verdad llega bastante, y lo que fueron las exposiciones y las actividades que se hicieron adentro también explican más contenido, lo que fue también Malvinas, lo que fue la dictadura, los centros de detención, son un montón en el país, en realidad en esta fue la que más gente pasó. ¿Qué tiene un documento de identidad? Una foto, un nombre, ¿cuáles datos? ¿Cuáles datos personales? ¿Nombre, apellido? ¿Nombre, apellido? ¿País? ¿País? ¿Nacionalidad? ¿Número de documento? ¿Número de documento? ¿Qué más? Música Esta muestra cuenta tres sitios, tres ideas, tres experiencias, los sitios de memoria que elegimos fue Virrey Ceballos, ex ESMA y Olimpo, tuvimos tres experiencias distintas. Surgió la idea de revisar un ciclo de entrevistas y retratos y haciendo hincapié en las vivencias actuales de los excombatientes. Surgió el nombre de secuelas, las marcas de Malvinas. Y esa es la muestra fotográfica que hoy está acá expuesta. Música Mucha alegría que a muchos les guste que estén haciendo esto, es genial. Música Música